El periódico 24 horas El periódico 24 horas en esta nueva etapa y trae Lupita yo recuerdo que me entrevisté a Lupita la marchita mexicana que ahora quedó en el segundo lugar en el mundial de atletismo estuvo así a un segundo de quedarse con la medalla de oro y otra vez una china la otra vez le hicieron el sándwich tres chinas y ahora le volvieron a hacer lo mismo a las chinas y y y y y y y y